Ahí está, ahí está, lo escuchó, ahí está el pitazo de Farid para decir que ya juegan aquí en Collao, Deportes Concepción y Puerto Montt. Viene el pelotazo largo por la izquierda, se viene el de Puerto Montt, la logra sacar a media riga, si la pelota queda flotando. Pelotazo al vacío, un hombre que se mete, le pegó, y la pelota ahí, estuvo tremendo, fenomenal, monumental, Araya Héctor, llegó a fondo el cuadro salmonero. Allá indican la jugada, nos están saludando, hola, 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 ¿qué tal? Ah no, es la jugada, mira la orden, levanta en el centro, cabezazo, por sobre el travesaño, llegó a fondo el cuadro de Puerto Montt, Concepción, Juan Pablo Ríos. Cuando acá viene el de Puerto Montt, la pelota la tiene Valdivia, se mete en el área, le va a pegar, le pegó, no, 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 había que meter el centro, no, Juan Pablo, claro que hay que estar en la cancha. Buscando, impecable Vargas, se viene el cuadro Lila, ojo, aquí está la posibilidad, le va a pegar, le pegó, y se lo perdió, y se lo perdió, y se lo perdió, yo ya lo, 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 lo gritaba, Juan Pablo. A correr Mesías, se agranda, atrás Lagos, recuperó Ojeda, la toca por el medio, viene Mesías metiéndose, ahí apareció un hombre en el área, está Vargas, quiso hacer un lujito, balón suelto, la tiene Mesías, ¿a quién la va a meter? La tiene Mesías, le pegó, y la pelota que la pinchan, la pelota que la pinchan, y se va, se va, el tiro de esquina que llega al número. Tres, para Concepción, después de una tole, tole tremenda, que se generó ahí, en el área de Puerto Montt, la tuvo Vargas, la tuvo Mesías en la última, le pincharon justo el balón. La logra pinchar ahí, recupera, viene apareciendo Mesías, la mete por el medio, aparece Ojeda, por el sector izquierdo, solo le pegó, la pelota va tocada, tremendo. Fenomenal, para ir al piso, Fuentes, y quedarse con la pelota, Héctor. La tiene otra vez Manso, abriendo por el sector derecho, acá viene Valdivia, recibiendo, va a meter el centro de apuro, un hombre que llega, pasan todos de largo, se caía Escobar, la pelota que le cae a Levit, viene el centro otra vez, cabezazo Escobar, pivotea, le queda Manso, le pegó. ¡Pegó! ¡Pero cómo no entró eso Héctor! Yo ya agrandaba, alargaba el grito, porque era el golazo Lila, ¿o no? Es Deportemanía por Femenina FM, 96.7 en Coyao. ¡Le pegó! Lo iba a alargar, porque era el golazo, habría sido para colocarlo en un marco, se dio vuelta Bahamón de un zapatazo, vuela, espectacular Araya, y la pelota que se va al tiro de esquina, que lleva el número 5 para Deportes Puerto Montt, después de una terrible tapada, tapadón de Nicolás Saraya. La pelota la tiene otra vez Valdivia, Brian que mete por el medio, acá viene Manso, Fabricio que la tiene, se hace camino al andar, se va a meter, pelotazo al vacío, aparece Vargas, le pegó. Y la pelota se va afuera, era buena la idea Héctor. Acá viene el cuadro Lila, aparece, por ahí Fernández le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lila, lila, 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 lila! Vengo a asustar, soy un zombie, y aparece como un zombie, como un espectro, ahí asustando a todos. ¡Aquí viene Fabián! Aparece solo, zapatazo, nada que hacer Fuentes, y la pelota que se mete adentro, 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 adentro. En los 39, cae el primero, cae el primero, cae el primero para las Lilas. ¡Alegría, alegría! ¡A celebrar, a celebrar el primero, aquí en la cancha de Collao! Gol en Rengo Celebran también ahí los Lilas Gol de San Antonio, gol de Diego Cuellar Minuto 86, Rengo 0 San Antonio 1 Mario Sí señor, y acá Se salva la amarilla o no Ojo que Troncoso tenía amarilla Sí, váyase Váyase a la ducha, le dejo Porque tiene amarilla, porque tiene amarilla Y amarilla más amarilla, Héctor Amarilla más amarilla Y roja, ahí está Justamente, Brian Troncoso Tenía amarilla desde el minuto 43 Del primer tiempo Y ahora, en el minuto 41 Del segundo, la otra amarilla Por lo tanto, Alca Amarilla, fue muy fea La falta hacía, muy muy fea Viene a jugar, el cuadro Puerto Montt, viene la orden, la pelota Acá al centro, viene el cabezazo Defensivo de Rikasi Por acá le cae otra vez a Puea Balón que queda suelto en el área Ahí se llena de apagas, se engancha, viene a buscar uno ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Fenomenal! ¡Nico, ven para abrazarte! Le dicen todos Ahí se acerca Rikasi Y tiro de esquina nuevamente Juan Pablo Acá, se abrazan los Lila Todo se pone de pie Canta, canta, canta el tablón Lila Acá se terminó Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó Entra un zombi para alegrarle la tarde a estas seis mil y tantas personas Para alegrarle la tarde a todos los que sintonizan el equipo líder A los 39 segundos Fabián Núñez el zombi Asustando en el área Coloca lo que es definitivo Uno 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 para Deportes Concepción Ciro 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 para Puerto Montt Ciro